En el momento de luchas y pruebas, mi Cristo, su mano me da. Y cuando llega mi vida, tristeza, amargura, su mano me da. Dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue la dificultad, tu mano, Señor, tu mano. Y cuando llega mi vida, el momento de crisis, su mano me da. Si el maligno me quiere apartar de la senda, me libra del mar. Dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, dame tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue la dificultad, tu mano, Señor, tu mano.